Cristian, ¿qué nos puede decir sobre lo que ha salido de hablar la esposa de Cristian Cueva? Prácticamente te ha dejado como soplón, como soplón. ¡Vámonos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Es miércoles 28 de febrero, mitad de semana ya, y en el momento de empezar el show. ¡Bienvenidos! Salen, se van a subir el ánimo, a vibrar alto. ¡Eso, Rodrigo, lúcete! ¡Vengo el alma de casa! ¡Vengo el alma de casa! ¡Vamos, papisita! ¡Lo vuelve loco, loquitos, loco! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Vamos, Perú, resiste! ¡El machurro de la televisión peruana, lúcete, Rodrigo! ¡Eh, hombrito, hombrito, de ahí, ahí, eso, esa es la actitud! ¡Arriba el ánimo! ¡Eh, eh! ¡Cómo te gusta, cómo te gusta! ¡Es un aburrido! ¡Gracias por elegirnos como todos los días, por el aire de Willak Televisión! ¡Tú que estás ahí en Estados Unidos, en Colombia, en España, en Italia, Inglaterra, Argentina, México, Chile! ¿Desde dónde más te dice que nos ven, Gigi? ¡Para toda la gente que esté en provincia, en nuestro país, en Zaraposta, Pucalpa, de Guipa, Cusco, Trujillo! ¡Para toda la gente de Madrid, señores del Pardillo, de La Rosa, un beso para todos! ¡Ahora me escribió una rodillita que me dice, desde Wisconsin! ¡Wisconsin! ¡Desde Wisconsin! ¡Adiós a Wisconsin! ¡Te veo, te veo! ¡En donde quiera que estés! ¡Qué bueno es siempre volver a verte! ¡Eh, eh, eh! ¡Bienvenidos a todos! ¡Empezó el desarrado! Más adelante, ya has visto que estuvimos frente a Cristian Dominguez. ¿Todavía tiene cara? La de siempre, bien dura. Esa no se cae así nomás. No, pero... ¿Alguna vez viste algo de ese nivel de...? No, de jeta. No, esa jeta. Jeta. Esa jeta que se la pisa, se la pisa. No se la pisa. Y el hombre roca se atrevió. No, 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 no. No necesita ya la masculinización facial. No, no. Ya la vienes. No, 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 no. Nada de eso. Nada de eso. La cara de maniquí de los 80. ¿Ah? La cara de maniquí de los 80. ¿Te acuerdas? De escala. Salía, salía de la casa de Pamela Franco. Ya. Claro, son padres, ¿no? Y niñezas, ¿eh? Pero... Eso sí, empachamanqueando, se duermen juntos y todo. Obvio. ¿Quién nos dijo cómo reaccionó? Se excusó. Bueno, mentiras siempre. O sea, ya sabemos que lo que viene más adelante es una nueva mentira. Eso ya... ¿Para qué te voy a ofrecer algo que no te podemos dar? Ya cuando no lo haga hasta lo vamos a extrañar. ¡Yes! No, ya... Yo no sé si alguna vez no miente. Ese es el tema. ¿Cómo, no? ¿Cuándo no miente? El tipo de repente igual y no tiene un chifa y tiene una pollería. No, igual y no es el dueño del chifa y se pone la cara. Igual y jueves el dueño del chifa. ¿Ah? Ya que estaba... No, dirá, ya ponte a producir y déjate tú de tanto chifa. Claro. Que estás chifando pero por otro lado, ¿no? Por eso digo. Sí, sí. La, la, la. El chifa, mira lo que terminó. ¿Dónde terminó el calú guantá? Ahí donde... El nabo encurtido. Con rollo primavera. Primavera. Qué rico, ¿no? Uy, qué rico. Qué rico. Tallarín saltado. Qué rico. Con su salsa de tamarindo. Con el limón también. Yo le pongo todas las cosas. Toda mezcla, claro. Todo ahí, agridulce. El arroz. Todo explote. O con chicharrón de pollo. Todo junto, mezclado. Y el tamarindo encima. Y tallarín saltado. Tallarín saltado. Y ahí hay chicharrón, el limón también. Qué rico. Y si me alcanzas el tausí, si me alcanzas a seguir el hoisin, también se lo pongo. Ahí ese sí, no. El ají chino, también en la esquinita sí alcanza. Eres goloso, goloso. Y con cucharas sopera. Sí. Sí. Y así estás en confianza, ¿no? Si nadie te está viendo. Ya hay algún postre. Para que no quede nada en el plato. ¿Y te gustan los postres de los chifas, esos naranjitos? Ah, el lichy. No, 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 el tipo, uy, qué rico. La naranjita china, un par, de ahí ya me satura. Me hostiga, ¿no? Pero es rica también, como para cambiar de sabor. Aunque no quiero cambiar de sabor. Es una torta de chocolate, cosas así normalitas. Ya no tan chino, ya. Claro, pues. ¿Qué tiene? Está bien, pues. Las gelatinas de arroz, ¿esos son ricas? Sí, sí, pero prefiero los toffis, en todo caso. ¿Esos toffis con papel de arroz que te dan el... ¿Y tú crees que esos son chinos? ¿No son americanos? ¿Ah, sí? ¿Esos del conejo? ¿Son chinos? Sí, son chinos. Lo que viene como con el... ¿Con papel? Bueno, no es papel de arroz. ¿Esos son chinos o no? En una época tuvieron que sacar, sacar este... ¿Uno que vino? Porque eran tóxicos, un lote. ¿Ah, sí? Pero no, ahora no, ahora ya se... Hace tiempo que no como. Estamos hablando de esto por el chifa, ¿no? ¡A tu fin! ¡No es hora, ¿no? Ya se acaba el programa. Ya viene el día de abierto. Al toffee de... Claro. Qué rico. Es más interesante. Es más interesante. La gente también quiere comer chifa. Tiene el chifa... Claro. ¿Cómo le va el chifa? Ahora, hay rodriguistas que me han mandado el menú y me han puesto el trato. Si encuentras un pollo es porque se voló... ¿En serio? Ah, no. A mí me gustan los que sirven bien. Claro, despachado, ¿no? Arroz, chaufa de pollo. No, no, que arroz, chaufa con cebolla china, un poco de tortilla. No. Y un pollo por ahí que... Rápido. A mí me gusta el de langostinos. Ah, bueno, también, claro. Ese me gusta. También te gusta. O sea, el completo. Completo. ¿Quién taipa? Así, arroz. El langoy es eso que se... Hay gente que dice que te sirven como lo que sobra de todos los platos. Yo no creo que hagan eso. ¿Dónde? Es como un compendio de platos. Ah, ¿como un aeropuerto? No, el aeropuerto es porque lleva la tortilla encima. No, pero el aeropuerto también le meten varias cosas, creo, ¿no? Qué rico el aeropuerto con la tortilla jugó. Mírala ahora, mírala ahora, creo. Ya todos están ahí con la gente, están con su bandesa mirándonos. Bueno, ahí está el chifero soplón. El chifero soplón. En la chifla. En tu pantalla. Más adelante vamos a ver qué nos dijo. Y vamos a analizarlo todo también. Todo. Así que tenemos sorpresas para él. Seguimos desenmascarándolo. Bueno, el Ministerio de Cultura, a raíz de la denuncia que hiciera Shirley Arica en nuestro show. Claro, esto se va a... Ha hecho pública la denuncia, pero... Está bien, una ciudadana se queja, una ciudadana que es Shirley Arica, independientemente de que pertenezca a la farátula Lorcha, no es una ciudadana que tiene derecho a sentir y a expresar. Pero realmente se dio esa discriminación, fue que Shirley Arica está haciendo todo esto porque quería seguirla. Quería seguirla y ella quería comprar botella y como se le negaron la botella, le negaron el box y le dijeron que se fuera, ella montó todo esto alrededor. ¿Realmente se dio una discriminación ahí en esa discoteca del sur? Míralo. Me han discriminado, no me dejan entrar. A mi amigo le han dicho que es gay, que es c***o y que por eso no lo dejan pasar. Ante la denuncia interpuesta por la ciudadana Shirley Arica Valle respecto a que se le habría expresado frases racistas por parte del personal de la discoteca INC del distrito de Punta Hermosa, al restringirle el ingreso al establecimiento, señalamos lo siguiente. Desde la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial, se ha oficializado al INDECOPI, a la Policía y a la Fiscalía, a fin de dar seguimiento al caso para esclarecer la denuncia y de ser necesario iniciar acciones de sanción. ¿Cómo lo oyen? El Ministerio de Cultura ha hecho eco a la denuncia por supuesta discriminación que hiciera Shirley Arica frente a nuestras cámaras. Así la vimos llegar a la modelo a la discoteca INC con un grupo de amigos y de inmediato pidió que le vendan una entrada por conducto regular, sin necesidad de recurrir a un amigo para que la dejen entrar como se ha hecho costumbre. Hola, ¿qué vamos a entrar por acá? ¿Qué vamos a entrar por acá? ¿Qué vamos a entrar por acá? Al no obtener respuesta, Shirley se dirige a la ventanilla para solicitar una vez más una entrada, pero al parecer no le hicieron caso. La Arica conversa con los miembros de seguridad, expone su posición y presuntamente, en ese momento, la Arica y sus amigos sufren de discriminación como ella denuncia. Y como la chata es brava, Shirley les trajo a la policía, pero todo intento fue en vano. Es en ese momento que la chica reality denuncia entre nuestras cámaras haber sido discriminada. Ella y su amigo, por el personal de la discoteca. Me han discriminado, no me dejan entrar. Ella, la que está allá, la señora que está atrás, no me deja entrar a la discoteca. Hemos querido pagar la entrada. Por eso he llamado a toda la prensa, porque nos han discriminado. Nos han tratado mal, hemos querido pagar la entrada, nos han dejado pagar la entrada. Entonces estamos yendo ahorita a la comisaría, para que quede constancia de que no nos dejan entrar. El dinero de acampaciones no nos quieren dar. Dejaron entrar a todos mis amigos, menos a mí. Entonces estamos yendo para venir con policías, para que quede toda constancia y que la oficina en la discoteca, porque no nos pueden discriminar. O sea, a mi amigo le han dicho que es gay, que es c***o y que por eso no la dejan pasar. El Ministerio de Cultura es recontra claro con los locales abiertos al público. Las discotecas son establecimientos comerciales abiertos al público. Por lo tanto, se prohíbe la exclusión o impedimento de ingreso por color de piel, vestimenta, origen, condición socioeconómica u orientación sexual. Shirley no paró hasta la comisaría y después de algunos minutos salió más brava que al inicio. Vamos a hacer la denuncia en Indecopy, porque no nos han facilitado el libro de reclamaciones. Y todo establecimiento debe tener un libro de reclamaciones. Entonces, como no nos han facilitado, vamos a hacer la denuncia en Indecopy y apenas salga el acta, porque llevamos a dos efectivos policiales para que se acercaran tras lo ocurrido. Y como no hicieron nada, entonces acaban de llegar, los han llamado a sus jefes para que hagan el acta y su testimonio y cuenten lo que ha pasado un poco. Entonces ya una vez que ellos declaren, venimos el día de mañana a recoger el acta y con eso vamos a ir Indecopy a hacer la denuncia, porque obviamente no nos vamos a quedar así de tranquilos. Según el Ministerio de Cultura, el racismo tiene una pena privativa de la libertad. Recordamos que el racismo es un delito. El artículo 323 del Código Penal lo sanciona con pena privativa de libertad, no menor de dos años, ni mayor de tres. Creo que nadie tiene por qué sentirse discriminado, que no dejan entrar a una discoteca por ser gay o por el género que tú escojas ser. Y con esa señora, ¿qué ha pasado este del filtro? Porque en cada discoteca hay un filtro. Ya he tenido correces anteriores. Claro, ya es la palabra de Shirley versus la palabra de la gente que estuvo ahí de testigo y de los trabajadores, que son finalmente los responsables y en ese momento las caras de las discotecas, los restaurantes, de la empresa, que sea. La persona que atiende el teléfono, la persona que está parada en una puerta, es siempre la persona que da la cara. O sea, lo primero que ves es la bienvenida. Entonces, sí, ahí te discriminan, ¿no? Claro, ya se sabe que esto tiene una multa, ya se sabe que esto es penado, ya sabemos lo que ocasiona como consecuencia un acto de discriminación. Pero estos lugares que tienen tantos años funcionando, que saben que Shirley Arica es una persona escandalosamente pública, que no es lo mismo que solamente pública, ¿no? Entonces, van a decirle, no, tú no entras porque tu amigo es un caja. ¿Cómo le van a decir eso, por favor? La de la puerta de la puerta tiene que estar enopiácidos para hacer algo así. Además, una cosa, hoy por hoy me parece difícil que alguien que trabaje en una discoteca, en las playas o en Miraflores, ¿qué discoteca era para ser exactos, Marielena? Averígame, ¿a cuál? Y, ah, la del sur. Y he visto, de verdad, bastantitos, con todo cariño, gays. O sea, que eso no se diría que discrimine. Sí. Ajá, entonces, ¿y por qué con todo cariño? No, pues porque estás diciendo que ella está diciendo, no le querían dejar entrar al amigo porque es gay. Que le dijeron, no, no entras porque es gay. No, no, no le dijeron porque es gay, le dijeron porque es fuerte, otra palabra más discriminativa. ¿Por qué? Claro, porque sí, sí. Entonces, por eso. Le dijeron, no, no entra por gay, le dijeron, no entra por una palabra peyorativa. Con, con, ¿esa con? ¿Qué importa? Una palabra peyorativa. Entonces, que no vale la pena reproducirla. Un insulto, un insulto para referirse a un gay de manera peyorativa. Entonces, de eso lo acusan. Entonces, me parece, claro, no es imposible porque hay gente también que se le va la cabeza. Ya no vamos a ponernos ahora del lado de la puerta que quién sabe si verdaderamente no es un impresentable. Pero es como también, viendo que Shirley insistía tanto, o sea, recién te diste cuenta a las 6 de la mañana, después de pedirle cuántas botellas, que le ofrecías comprar, que le ofrecías llamar, que llamaste a mil amigos, que te seguían teniendo en la puerta, recién ahí te sentiste discriminada. Yo lo que sí creo es que, como ya invirtió tantas horas, vio el amanecer ahí, estaba tan frustrada que dijo, ahora sí, si ya me fregué la noche, los voy a terminar fregando a ustedes. Y para mí, para mí, eso es lo que ha ocurrido. Yo también creo que no va por un tema de discriminación. En todo caso, van a investigar, pero ojalá que las investigaciones no solamente se hagan cuando una persona pública como Shirley Erika hace una denuncia como esta, sino que con cualquier persona que se siente discriminado, también haga así de rápido la reacción del ministerio. Y si la investigación, si algo, pues, sale que en verdad han sido así, que lo sancionen como corresponde ante este tipo de hechos, ¿no? Pero bueno, tampoco se puede usar la llegada, ¿no? Tampoco se puede usar la fama que puede tener cada uno para cuando no se cumplen sus caprichos o cuando las cosas son normas, que son para todos, o no pudieron entrar por los motivos que sea a una hora en la que ni comprando botellas, ni ofreciendo todo lo que ella ofreció, porque no reparó en ofrecimientos. Entonces, si tú quieres entrar así a un lugar en el que te sientes tan discriminado, qué sé yo, a mí creo que no abrocha las horas que se la pasó ahí intentando y tratando de persuadir por todos los medios, inclusive con dinero, y con amenazar con comprar botellas, con que luego se haya ido porque la discriminaron. Es raro, es raro, es raro, pero solamente las personas que van a sumergirse en el tema van a saber quién dice la verdad y quién miente. En la casa de los famosos, está pasando algo que la edición pasada el grupo no dio este tipo de juego. Más bien, la gente disfrutó de las alianzas, de los grupos, de la frontalidad con la que se mostraban los participantes. Sin embargo, ahora eso parece ya un festival de pitos. ¿Por qué? Porque hay que ponerlos en todos los diálogos, la agresividad, la violencia con la que se hablan y se adjetivizan. Se puede hacer durante una transmisión como la de ahora, pero ¿cuánta gente ve eso en directo? 24-7. Y hay imágenes que han encendido la controversia, como esta, mira. Sí, pero la respuesta de esta participante me encantó, porque lo dejó como un felpudo y con una elegancia y sin ninguna palabra altisonante, ni mucho menos. Y firme, ¿no? Ella, qué pena me das. Porque además, decirle que es una buena para nada, me parece ya que es un exceso de todo. Y es capa del show. Sí, le diga que es aburrida, sosa, bueno, puede decir también que le parece aburrido y suso, pero una buena para nada. Y otra cosa, Rodríguez, que este programa ya sabemos que es reality y tal, pero si ya transgrede que se escucha insultos y se levantan la mano, ya escapa de que qué gracioso, de que la telerealidad y todo eso. Acuérdate que a la Shirley la sacaron de un reality y viene empezando por supuestamente haberle pegado a una de las participantes, que también está ahí, ¿no? Sí. Ahora, Guti también ha ido a sumar lista de enemigos, ¿no? Porque a pesar de que dice que puede ser sos o que, bueno, que no da juego, todos se meten con él, ¿te has dado cuenta? Es que yo creo que... Que entra y le dispara, le salta el cuello. Yo creo que están, les dicen que hagan eso, pero se les está yendo la mano. ¿Le dicen que haga eso a Guti? A todos, porque no puede ser que todos ahora entren a un programa y todos se odien, todos son buenos para nada, todo esto. Acuérdate que es show por más telerealidad y esta gente lo sabe, no es gente de la calle que hicieron un casting y lo metieron. La divasa no está en ese, ¿no? ¿La divasa no está? Sí. ¿Dónde está que no lo veo? Sí. Oye, pero... Tranqui. ¿No está participando? No, pero la divasa tendría que dar juego, ¿no? No lo he visto en ninguna de las tomas. O sea que... Es que Adames está... Tiene tantos seguidores que lo salvan, pero has entrado ahí para darle juego, ¿no? Claro. Todos. Pero no, ¿por qué? Imagínense que entra alguien así, ¿no? Da juego y tal. Ya te saca, pues, pero ya se les está pasando la mano. No, pero si sigue... No, ahí está, ahí está, ahí está. Si sigue es porque... La casa de los famosos. Pero, bueno, cuando entró ya tenía como... Como novios. No novios, pero futuros candidatos. Futuros de... Futuros de... Mira, Adame vestido así. No está vestido, imagínate que está desvestido. Por eso. Por eso que está. ¡Pah! A ver, con el audio a tope. ¿Quiere escuchar, por favor, la devolución? Lo que le dijo Adame, así como estamos, con el audio a tope, por favor. No has aportado absolutamente... No sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni rating, ni contenido, ni absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes e inyectarlos de veneno para conflictuar personas. Eres una presumida, eres una engreída, eres una mujer muy aburrida y eres el claro ejemplo de dime de qué presumes y te diré de qué padeces. Menos mal que la modelo y presentadora colombiana Ariadna Gutiérrez... Bueno, bueno, bueno. ¡Era la devolución! ¡Era la devolución! ¡Era la devolución! ¡Era la devolución! Alfredo, no sabía que mi presencia te incomodaba tanto. Me di la oportunidad de conocerte porque me pareciste un caballero los primeros días, pero lastimosamente lo único que pude conocer fue un hombre lleno de tristeza, rencor, y que de lo más profundo de mi corazón, lo que tú vives dentro de ti, no se lo deseo. No sirves para nada. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Dijo, ¿por qué cortaste el remate? No se lo deseo ni absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes. Alfredo, no sabía que mi presencia te incomodaba tanto. Me di la oportunidad de conocerte porque me pareciste un caballero los primeros días, pero lastimosamente lo único que pude conocer fue un hombre lleno de tristeza, rencor, y que de lo más profundo de mi corazón, lo que tú vives dentro de ti, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y es que estos careos hacen que muchos pierdan el control. Creo que todo lo que le dijo de que no servía para nada, con eso lo enterró, pero tres lampazos le tiró y lo enterró vivo. El sombrero de... El sombrero de... Además, de buena manera, involuta. Sí, no sé, y no sé qué. De verdad, yo pensaba que era un caballero, siempre tal. Y no sé qué, tu corazón, la mano. O sea, claro, ella es así. Ella es una Miss, ¿no? Ella es una Miss. Es una colombiana. Pero es Miss. Una reina, te digo. Es reina de belleza. Es una reina de belleza. Es una reina y la vida... Esta tiene la corona a las 24.7, ¿ah? Fue y lo sigue siendo. Me encantó cómo lo... Me encantó la forma cómo lo puso en su lugar. ¡Tá, tá, tá! Adame se fue así, miren, así pide. Puedes decirle que te parezca sosa, que te parezca aburrida, que no le suma el show, pero decirle a alguien, no sirves para nada. Es un poco ya... Es que habla de... Nada es nada, nada. Y nosotros somos muchas cosas. Puede que en muchas, para el show, le parezca y tiene todo el derecho de expresarse como una mujer también de un hombre. Pero decirle a alguien... Es la idea de eso. Decirle a alguien, tú no sirves para nada y ya me parece que pasó la barrera del irrespetor. Se pasó a Adame, ¿ah? Pero Alfredo Adame, pues, no ha ido ahí a ser este... El buenito tampoco. Ni el Roberto Carlos. Pero ya hay un límite, Rodrigo. Hay un límite en hacer show, y le digo. Y ya pasarte a la falta de respeto, también a los pasos que hemos visto ahí. También me parece un doble moral de la cadena, ¿no? De, ay, a partir de aquí las tomas las detenemos. Así convocas a toda esta sarta, esta banda de personas violentas que ya sabes cómo son. Y los metes ahí a esa casa a convivir, ¿no? Luego, bueno, disculpen a nuestra teleaudiencia. Bien faricelos, amiga, te digo, ¿por qué? ¿No? Tampoco... ¿Quién está produciendo, Peter? ¿Dónde estás esperando? Sí, lo entiendo, ¿no? ¿No? Bueno, más adelante, más adelante en tu pantalla. Audios reveladores que hunden Alfredo Benavides. Eso en breve. Ahora esta recomendación para ti. ¡Ya, atención, Lopeza Lovers! ¿Tienes el tiempo justo para preparar el almuerzo? No te preocupes que Lopeza es tu aliado en la cocina porque tiene una gran variedad de condimentos. Espechas a tu alcance como ajos Lopeza. Fundamental para todas las comidas con este toque de sabor peruano que nos caracteriza. No lo pienses más y pide tus ajos Lopeza en salsa y en polvo. No te quedes solo con uno. De la naturaleza, su vez, ¿as solo con quién? Crítelo fuerte. Obviamente con Lopeza. Muchísimas gracias. Gracias, Lopeza. Gracias, Lopeza. Rodrigo, te tengo una excelente noticia. Cuéntanos a todos esa gran noticia. ¿Sabías que regresó al mercado el detergente Topaz? Y nos encanta, lo conocemos de toda la vida. Así es, detergente Topaz vuelve y con fórmula renovada. Lo que asegura un potente lavado, aroma perfecto, abundante lavaza y todo a un precio insuperable. Encanta, si tienes mucha ropa por lavar y buscas ahorrar, entonces tienes que usar detergente Topaz. Ya lo saben, amigos. Díganle adiós a las manchas y malos olores con un detergente que lo tiene todo. Encuentren detergente Topaz en todas las bodegas y mercados del país. Gracias, detergente Topaz. Gracias, Topaz. Y ahora sí en tu pantalla, audios reveladores. Hunden a Alfredo Benavides, esposa de JB y Burgos. Lo evidencian como testaferro. Lo que no te van a contar, te lo contamos nosotros. Mira. Si creían que Alfredo Benavides y la esposa de JB, Karim Marengo, ya habían arreglado sus problemas con la justicia, por el caso del exalcalde Carlos Burgos, preso. Nos equivocamos. La Día de JB Yo prefiero que lo mejor es 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 que lo mejor. No sé qué es lo mejor. Entonces, por qué te ha aponer, por qué entonces Alfredo te hace favor de recordar que lo mejor es que lo mejor son eso. Es un favor. Luego de haber visto cómo las autoridades allanaban la casa de Jorge Benavides y su esposa, ahora sale a la luz este audio, que data del 2017 y que para la justicia es considerada una prueba que demostraría que el gordo Benavides habría sido testaferro del exalcalde que purga condena en la cárcel por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En el informe del semanario Hildebrandt, en sus 13, Carlos Burgos tuvo una reunión con Jorge Benavides y su esposa, además de la expareja del alcalde Melisa García. Sin embargo, alguien que también estuvo presente en ese encuentro grabó la conversación. Yo prefiero que lo mejor es que me entiendan, quiero que me entiendan. Yo soy un tipo que yo confío en las personas, así como te dijeron con Alfredo, se llevaron los documentos, ¿cierto? Yo soy de ti. Burgos conversaba con el imitador y su esposa, revelando que el gordo Benavides sacaba una tajada por cada comisión. Por ejemplo, hay una propiedad que tenemos unidad también, por respuesta, que son acciones. Y cuando le hagan el dicho para pasar las acciones, con el imitador de la cita, solamente me dieron de 70.000. Y eso desde el día de adelante se le pasó 60.000 dólares de Melisa. No sé, de 60.000 o 60.000, no sé cuánto, de la mejor mujer se pagó. Y terminó ello con él, que tenía un compromiso que me quedó de 50.000. En un momento de la conversación, Karim, la esposa de JB, en Crepa, a Burgos, que Alfredo Benavides ha puesto propiedades a su nombre. Lo que pasa, Carlos, es que yo no sé qué acuerdos se ha hecho con Marcelo cuando él compra una propiedad que estudia. Muy bien. Entonces me imagino que no se está respetando lo que tú estás quedando tomando. No, 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 no. En 2017, Burgos fue sentenciado a 16 años de cárcel efectiva por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y en 2019 fue detenido antes de fugarse del país. Un colaborador eficaz involucró a Alfredo Benavides como parte de la red de testaferros de Burgos. Supuestamente el cómico habría comprado tres propiedades y dos autos con dinero del exalcalde. Él lo ha negado. Pero ahora un testigo protegido ha sacado a la luz el nombre de Karim Marengo, puñada de Alfredo y esposa de Jorge Benavides. Y si a eso le sumamos a la investigación este audio, pues muy pronto terminará de reventar el chupo. Bueno, es lamentable que personas que normalmente dan noticias por supuestamente el talento, por programas de entretenimiento y tal, se habían involucrado en este tipo de investigaciones. Ahora lo que toca es esperar para ver qué tanta responsabilidad tiene cada uno de los involucrados. Ya vimos que hace un poco tiempo hicieron un allanamiento a la casa de JB, pero no necesariamente por él, sino por su esposa. Habrá que esperar porque también, no necesariamente porque allanen tu casa, significa que tú eres culpable, sino que es parte de una investigación. Ahora, Alfredo Benavides ya tiene... Alfredo Benavides es como chibolín. Siempre está metido en cosas truculentas, turbias. Siempre, siempre. Vamos a ver cómo sale el grado. Bueno, por eso son tan amigos de repente, ¿no? Son amigos. Son amigos. Dime con quién andas y te diré quién eres. No lo inventamos nosotros. ¿No? ¿Ustedes cuentan en la tele esas alianzas, esas juntitas, no? ¿De qué se les acusa? ¿Qué siempre hay detrás? ¿Cuándo pasa qué? ¿Por qué siempre aparecen sus nombres? ¿Por qué metidos en cosas que son fuera del espectáculo? ¿Por qué no pasa eso con otros? ¿Por qué siempre con ellos? ¿Por qué siempre con ellos? ¿No? Donde está lo trucho, aparecen esos nombres siempre. Tú ya sabes cuáles son. Bueno, y ahora, más adelante en tu pantalla, Cristian Domínguez frente a nuestras cámaras. Su imperdible reacción en nada. Ahora esta recomendación para ti. Y les traemos un tatazo. Elite lanzó el nuevo papel higiénico Elite Triple Hoja. Con triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad para que todos puedan disfrutar de una experiencia superior. Deja de pensar qué papel higiénico comprar y prueba Elite Triple Hoja. Triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad. Gracias, Elite. Gracias, Elite. Y de Alfredo Benavides. ¿Cómo se dice cuando alguien no toca esos temas? ¿Cómo que no? ¿Evade? O cómplice también, ¿no? Bueno, vamos ahora con la guerra de Pinochos. ¿Qué dijo Cristian Domínguez cuando se encontró frente a nuestras cámaras? Mira. Cristian, ¿qué nos puede decir sobre lo que ha salido a hablar la esposa de Cristian Cueva? Prácticamente te ha dejado como soplón de que le has dicho todo lo que sucedía de tu expareja con Cristian Cueva. ¿Qué nos puede decir de eso, Cristian? Nada, papito. ¿Por qué crees que en ese momento te nació llamarla a la esposa de Cristian Cueva y contarle? ¿De repente no te querías sentir solo culpable tú con las cosas que habían sucedido? Ya es. Me encantaría responderle muchas cosas. Mentiras nada más. Bien dicen que las mentiras vienen patrullas recontra gorditas. Y en estos precisos momentos, los pinochos de la cumbia, Cristian Domínguez y Pamela Franco se deben estar jalando los pelos al ver hasta dónde los ha arrastrado. ¡Tantas mentiras! Y para muestra un botón, porque Pamelita se hace la víctima aprovechando que el oyuco es el nuevo soplón de la cumbia. Pero ya no se acuerda cuándo le negó a esta fiscalía a Pamela López su relación clandestina con Cueva. Entonces, ahora sí te digo, necesito que de tu boca me digas de dónde tú conoces a mi esposa. Yo no tengo absolutamente nada con él. Te echo una pregunta puntual, ¿de dónde conoces a mi esposa? Y te lo digo por mi hija y yo no tengo ni nada que... No metas a tu hija, por favor. Pero como todo se paga en esta tierra, tuvo que quedar payasa y pinocha a nivel nacional, pidiéndole disculpas a Pamela López. ¡Claro! Y ahora que el oyuco, en el que depositó toda su confianza, la traicionó contándole a la esposa de Cueva todas sus cochinaditas, fría como un iceberg, hoy sí calcula todas sus palabras. Nosotros encontramos a Domínguez ingresando a casa de Pamela ayer a las 3 de la tarde, justo después que la Franco se pronunciara sobre la traición del padre de su hija. El oyuco es otro frozen, porque por más que le dábamos opción a que intente defenderse de sus actos indefendibles, la pegaba de impotente por no poder contarnos algo que, según él, pronto saldrá a la luz. Porque ayer se ha hablado demasiado de que tú te tomaste el atrevimiento de llamar a la señora Pamela, a la esposa de Cueva. ¿Es cierto eso, Cristian? Me encantaría responderte muchas cosas, pero no puedo. Pero solamente si es cierto o no, aunque sea con las manos, ya que no puedes hablar. ¿Por qué tendría que decir? No lo puedo decir con las manos, tendría que hablar. No puedo. Disculpame más bien, porque me encantaría, pero no puedo. Por más que quisiera, no puedo. Disculpame más bien. ¿Ustedes le creen? ¡Nosotros tampoco! Gustavo Zapinueve es un mentiroso de aquellos. Él cree que nos hemos olvidado. ¿Cuál vergüenza, oye? ¿Cuál perdón? ¿Cuál perdón? Si en ese momento de concoción ya andabas de soplete con la Pamela López. ¡Qué frío de fríos! ¡Ahora ves! ¡Habla Blonzo! Entonces es cierto lo que ha dicho la señora Pamela de Cueva, de que sí, prácticamente, te tomaste el atrevimiento de llamarle y contarle todo. ¿A qué querías llegar, Cristian Conce? Uy, que intentaría responderte muchas cosas. No puedo. Me muerdo la lengua. ¡Se muerde la lengua y se envenena! La que quiere dejar de morderse la lengua es Pamela Franco. ¿Escuchaste, Oyuco? Parece que Pamela pronto se va a defender. Pero como P9 cree que toda se la sabe, frente a nuestras cámaras, mantenía su silencio. Pero como buen soplete, nos terminó por confirmar que su versión la dará bien arropadito y talqueadito en el show de la faricelita. ¡Escuchen! ¿Piendes hablar entonces? ¿Y por qué? ¿Estás en un canal? ¿Alguien te lo impide? Porque sabemos que no estás en ningún programa actualmente. ¿O sí sigues con América Hoy? Tengo un contrato. ¿Todavía existe el contrato? ¿De repente pronto te veamos en los programas de ETL nuevamente de colaborador, de conductor? No sé todavía. Y pensar que hasta hace poquito nomás, Cristian declaraba suelto de huesos que él y Pamela coordinaban paso a paso lo que iban a decirle a los medios. Mientras tanto, el oyuco no suelta prenda porque preparaba los motores para sacarle provecho a su soplonería muy pronto y ya saben dónde. Es algo muy polémico que ha sucedido ayer recién. Por favor, te pido. Te pido, por favor, que me dejes tranquilo y ir a mi casa ya de regreso porque quiero estar tranquilo. ¿En algún momento vos hablás? En algún momento. ¿En América Hoy? ¿Programa? En algún momento. ¿Para América Hoy? En algún momento. Y lo tiene yéndose con todo su cinismo. Pero a nosotros lo que nos encanta es evidenciar. Evidenciar y desenmascarar. ¿Y quién mejor que ella? Que es experta en lenguaje no verbal, en lectura de rostro para saber lo que queda en esa cara tan dura. Especialista en este tema, Rosa María Cifuentes. Bienvenida, Rosa María. Gracias por venir. Coach emocional y empresarial, periodista, escritora, astróloga, predictiva. Gracias. Todo eso. Aquí con nosotros en el show. Tú ves esto, Rosa María, en la pantalla y hemos estado comentando mientras veíamos y no nos aguantábamos. Queremos oírte. Ok. Yo voy a dar dos explicaciones. Primero voy a dar la explicación del lenguaje corporal del señor Domínguez. Y luego voy a dar la explicación periodística, que esa va a ser quizá más cruel. Vamos con la primera. Cuando el periodista lo persigue y le pregunta si él ha sido, bueno, claramente un soplón, en ningún momento de la persecución el señor Domínguez levanta la cabeza. Siempre tiene la cabeza agachada. Es un gesto que se denomina quinésico, que pertenece a la parte del rostro. Y esto es un reflejo de afirmación. Luego, de afirmación de que él ha cometido un acto. De culpabilidad. Exacto. En este caso no es culpabilidad, porque cuando hay culpa, realmente los ojos se agacharían y él sonríe cachosamente. O sea, siente evidencia, pero no culpa. Él se siente como si fuera hecho una travesura. Cínico. Exacto. Palabra. Exacto. Y todo cariño. Es un cínico. Pero luego hay un par de gestos que ustedes lo han repetido inteligentemente muchas veces, en las cuales le preguntan, pero tú hablaste o no hablaste, y Domínguez hace este gesto, hace este gesto como si estuviera rezando, y luego baja la mano, y luego mira, con estos dedos se toca aquí. Esta posición de ruego se ha encontrado mucho en las entrevistas de criminalística, y es el tipo de gesto muy frecuente que utilizan los culpables. Cuando alguien es culpable y quiere, entre comillas, un perdón social, utiliza el gesto de ruego. Es como cuando tú le dijeras a tu esposa, pero mira, realmente yo no quise hacer esto, pero con los dedos estás, en este caso, sintiéndote culpable. La risa cachosa y la mueca cachacienta, también de Domínguez, lo delatan. Luego dura muy poco, pero hay un par de exhalaciones. No porque esté caminando, sino que él hace esto con la boca, la sierra, cuando le preguntan, pero esto es para América hoy, no te puedo decir. A ver, esa parte, por favor, cuádrala. Tienes que ponerla a la parte en la que él, ahí, ahí. Cuando le hace la pregunta de si le va a dar la... Es algo muy polémico que ha sucedido ayer recién. Por favor, te pido... Prócticamente estás quedando como soplón. Te pido, te pido, por favor, que me dejes tranquilo y ir a mi casa ya de regreso porque quiero estar tranquilo. ¿En algún momento? En algún momento. ¿En América hoy? ¿Programa? En algún momento. ¿Para América? En algún momento. En esa parte no es, es un momento en el que lo se está acercando nuevamente y tú ponchan la cámara y él le hace esto. ¿Para qué tienes que mirar? Es un canal que te lo impide, ahí. ¿Hablar entonces? ¿Y por qué? Estás en un canal, alguien te lo impide, porque sabemos que no estás en ningún programa. ¿Actualmente? ¿O sí sigues con América hoy? Tengo un contrato. ¿Todavía no existe el contrato? Tengo un contrato. ¿De repente pronto te veamos en los programas de ETL nuevamente de colaborador, de conductor? No sé todavía. ¿Quién nos habla? No sé todavía. No sé todavía. Ahora una cosa, Rosalía. Se han hecho el ponche ahí de ese gesto en algún momento. Rosalía, una pregunta. ¿Desde que ha pasado toda esta situación, él ha cambiado el timbre de voz, el tono de voz? Sí, eso que tú mencionas se llama paralenguaje. El paralenguaje es el tono de voz, y aquí va la parte periodística. Es evidente que en su canal y en su programa la estrategia está bien armada, ¿no? Yo creo que hasta que los medios no le desenchufemos el globo al señor Domínguez, esta historia va a ser eterna. Porque, repito, él es un punto en la tierra de muchos más de infieles, es un punto en la tierra, ¿no? Y lamentablemente también es un mal ejemplo para la gente. Entonces, yo creo que la estrategia mediática está muy bien armada, porque luego va a haber el rebote en el otro canal, ¿ok? En ese momento, y bueno, la sintonía se comparte finalmente, ¿no? Y mira el hombro, mira el hombre, ¿no? Él camina y se sonríe, casi todo el tiempo sonríe. Sonríe como un niño travieso, porque cuando un niño, cuando una persona sonríe y sabe que está nerviosa, no puede evitar esa risa nerviosa. Entonces, Domínguez sabe perfectamente que está expuesto. Pero hay algo que me llama mucho más la atención, que es mucho más inteligente. Si yo sé que la prensa me está esperando en la puerta de mi casa, pues simplemente yo espero que un auto me recoja. No camino. El adrede ha caminado y ha permitido que la prensa camine con él. No es nuevo. Un momento como este tan álgido, él sale a caminar hacia la calle. ¿Cómo espera que no va a pasar lo que pasó? Por supuesto. Entonces, si él camina, sabe perfectamente que está buscando la cámara. Y él va entrenado perfectamente para lo que va a decir, para la noticia que se va a rebotar, para el trocito que irá al espectáculo de su canal, para los auspicios del otro canal. Esa es mi parte periodística. Y además que cada vez que él habla, tanto él como Pamela, es tengo que seguir trabajando, porque tengo que seguir trabajando. Tengo que seguir trabajando. Es como decir, contrátenme. Tengo un hijo, soy el sostén de mi familia. Es como, hago esto, voy a ser parte de este show y acaba de decir él mismo, tengo un contrato. ¿Y qué dice ella? ¿Qué dice Pamela Franco? Sobre las revelaciones que dejan como un soplón a Cristian Domínguez. Míralo. Contrátenme, contrátenme. Ok. Ya está contratada. Más bien. Pero no, ella canta, ahí es donde gana el dinero, en las presentaciones y ahora que cobra más. Imagínate. Sí. En el caso de ella, hay otros videos donde ella está de pie. Hay otros videos donde ella está de pie. Y aquí también hay doble lectura. En los videos que ustedes han estado poniendo antes de que yo salga aquí en escena. Ahí está. Ese, ese, ese. Mira, imagina que yo tengo el micro aquí. Voy a hacer el mismo gesto que la señora Franco. Y yo coloco mi mano. Primero la tengo acá, a la altura de la muñeca. Y hay un momento en que la tengo acá. Estos son los gestos patógrafos inevitables que se conocen como de acicalamiento. Los gestos de acicalamiento como contención son los gestos que pide el cerebro realizar para no equivocarse. Mucha gente, por ejemplo, toma un podio. Se para en un podio antes de exponer para sentir seguridad. En el caso de ella, mira, si te das cuenta, lo abras aquí. Es su forma de manejar sus nervios. Sin embargo, me llama mucho la atención el primer video que me acaba de poner tu producción. Este video donde Pamela está haciendo esto en el coche. A ver, voy a ser clara y voy a ser muy suplicaz. En el lenguaje no verbal, en el primer video donde yo hablo de las manos, yo no observo en su rostro ningún tipo de sorpresa. O sea, yo no observo en el rostro de Pamela Franco una sorpresa. No se expresa de la nariz para arriba una indignación. Si mi exesposo o el padre de mi hija me acusa o hizo una, o fue soplón, yo no declararía y no reaccionaría de una manera tan impávida. ¿Me dejo entender? ¿La parte de la nariz arriba se revela la sorpresa en la redacción? No sé, claro, porque ella tendría que hacer... No hay indignación. No hay una indignación. Y lo humano y normal es la indignación. Es más... En las dos casos. Ella sabía la conversación. Si ese fue su mano, si ella fue su humana indignación, yo no declaro, yo no me paro. ¿Tú crees que el canal no se lo ha dicho a ella? Por favor. Entonces, que a otro tonto le tomen el pelo. Entonces, luego, luego, tiene este movimiento de manos. Entonces, así de simple, peruanos, esto es una tomadera de pelo, porque yo no creo que ella no sepa que el señor Domínguez habló, por dos razones fundamentales. ¿Por qué? Porque están alargando la historia, porque además, cuando ella hace esto en cámara, este gesto tiene mucho que ver con la vergüenza. Y es como decir todo lo que estoy haciendo por comer, ¿no? Todo lo que tengo que hacer por comer. Entonces, yo no creo, bajo ningún punto, que ella no lo haya sabido. Porque en su rostro, en su mirada, en su tono de voz, no demuestra indignación. Y cuando alguien es traicionado, ni siquiera se le parpadean los ojos. Ni siquiera los abre de asombro. Es más, dice, bueno, yo no pensé, la persona que tiene que ser, tiene que hablar. Mira, a mí no me sorprendería si hasta lo ha coordinado con Cristian. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Se ha quitado la palabra de la boca. La emoción viene, viene. Es involuntaria. No la puedes controlar. Es más, tienes que tratar de disimular para que no se note cuando viene de verdaderamente la tripa. De la parte de la tráquea, de la garganta. Exacto. Pero cuando tú ya sabes y simplemente sales a disimular y a seguir un guión. Por eso. Y a fingir. Es que previdencia todo lo que Rosa María nos está diciendo. Yo creo que también todo está arreglado entre ellos porque ¿qué le hizo a él dar el paso? Que si tanto tiempo antes el otro lo estaba acosando y tal y no le decía nada, están acosando a tu mujer y tú dices. Por supuesto. Es que ella no lo quería, ella no me dejaba. O sea, para mí es una cosa de valores, pero nivel felpudo negativo. Pero no anules a la otra López. Ah, ¿no? Porque la otra López, la otra López, la otra López que declara lo que declara, habría que ver quién la llama para declarar lo que declara y de qué manera lo que declara tiene un valor. Un valor en números, ¿no? A ver, matiza un poco más lo que quiero. A ver, soy directa. Solo que te entendí, pero no caso. Si la señora López declara lo que declara después de todo lo que ha pasado, en un programa dice primero que se va a divorciar, luego se ve que se va a Europa, no se sabe quién le paga el viaje a Europa, luego regresa y ahora dice, él me contó todo, ¿por qué contar toda la historia de a pedacitos? ¿Por qué contas todo de pedacitos? ¿Ok? Porque hay unos planes que se tienen que ir ejecutando en el camino. Por eso te estoy diciendo. Si pasa esto, suelto esto. Cuando pasa esto, ahora voy a hacer esto, espero este resultado. Voy avanzando así. Da la casualidad que tú tienes que ver en qué momento lo lanza, en qué medio lo lanza, a qué hora lo lanza. ¿Me dejo entender? Entonces no somos tontos, esto es un business. Entonces yo creo que la señora López no da puntadas sin hilo y que si bien ha descubierto la infidelidad y hay una situación de rencor, de venganza, etcétera, yo creo que esta novela ya está siendo una burla para los medios de comunicación, una burla. Y yo creo que no, independientemente de esta situación que esté viviendo Cristian Domínguez, es a lo que nos tiene acostumbrados. Siempre es una historia tras otra, siempre es una larga. Esta vez, mira cómo es la paradoja, esta vez él ha sido más cínico, ha engañado a la televidencia, ha estado presentando shows en donde opinaba, en donde prometía, en donde preguntaba, en donde hablaba, pero él era un coach emocional. Entonces ver que ha mentido y además la impunidad con la que siendo la peor vez están talqueándolo, lavándolo y volviéndolo a poner es no comparable con las anteriores. Pero habíamos hablado de la psicopatía afectiva, ahora perdónenme la sinceridad, pero yo creo que el día que ustedes como especialistas, además son tan inteligentes, el día que le apagan el botón de la notoriedad a este personaje, muere. Se acabó. Ok, entonces yo creo que hay otros asuntos que son mucho más interesantes, ¿no? Cuando sabemos que el señor va a mentir, que sus gestos, es más, este gesto de ruego es para mi clase, yo pienso hacerle un screen para mis clases del lenguaje no verbal en el extranjero. Te pasamos el video. Te pasamos el video tranquila. Y hablando de la López, que también tiene su parte, mírala. A ver. Ha viajado, me lo ha confirmado, ha viajado y se ha metido en mi casa, en Santos, y justo coincide con el periodo que él realmente me dijo, anda, llévate un marazo riesgoso allá a Perú. Estas revelaciones hechas por Pamela López no es más de la relación clandestina que tuvo su esposo Cristian Cueva con Pamela Franco. Y no solo la pulviambera se habría metido a su casa en Brasil cuando Cuevita jugaba en el Santos, sino también hizo que el pelotero abandone a su familia un año nuevo para verse en Huanchaco. Hubo un año, un año nuevo en el año nuevo 2019, entrando, o sea, antes de casarme, el primero de enero, o sea, a las doce, Cristian nos dejó a mí y a mis hijos aquí, solos. Le rogué de mil maneras que se queden. Me dijo que él quería estar con sus amigos, que necesitaba estar con sus amigos y se fue y nos dejó. Y le rogué, le rogué que se queden, que no nos dejen, que estaba mi bebé chiquito y estaba muy, muy desesperado de irse y se fue. El pelotero estaba obsesionado con la cumbiambera a tal punto de pasar las doce en familia y a la media hora sacarles la huaracha. Se fue como doce y media, nos dimos el abrazo, medio cenó, porque yo cociné y se fue. Me dejó, me acuerdo que fue el peor año nuevo de mi vida. El pretexto perfecto, encontrarse con los amigotes que obviamente afañaban las travesuras de Aladino. Supuestamente se iba a su barrio con sus amigos, porque tienen un tema ahí de dependencia con estos amigos, que no son amigos. Y me acuerdo que ese mismo día tengo las capturas que me escribieron al privado y me dijeron, Pamela, escúchame a las dos de la mañana, Pamela, tu marido está acá en Huanchaco con Pamela Flaco, le estamos viendo todo. Pero nunca me mandaron unas pruebas ni nada. Como lo oyen, según la López, Pamela Franco y Cueva, paseaban su calentura a vista y paciencia de Tutel y Mundi. Al pelotero, poco o nada le importaba que le llegue el chisme a la madre de sus hijos. Le reclamé y el día siguiente llegó, habló con mi papá, porque yo tampoco ya no quería hacer nada, porque era ya desgastante. Y bueno, claro, en la mala situación, obviamente me lo negó, siempre quedó ese sin sabor. Por supuesto, no podía faltar el datito adicional del soplete Domínguez, quien se encargaba de contarle los detalles, besos y arrumacos de aquel año nuevo. Lo del primero me contó que ella le enseñó un video, pero le enseñó que estaban dentro de una piscina y se estaban besando. Todo lo que tenía de soportar Pamela López por el amor al chancho y a los chicharrones. Lo cierto es que en una oportunidad, ella misma fue testigo de un encuentro entre los Cristian, que terminó por confirmar sus sospechas de la adornada que le metía Cuevita con la Franco. Hubo una vez una reunión de un señor aquí, que hizo una fiesta privada, sumbró a su esposa y contrató a la gran orquesta. Éramos muy poquitas personas, éramos como 20 personas, muy familiar. Trajo a todo eso a su casa de playa, acá en Las Delicias, y yo fui con Cristian, y recuerdo claramente que él estaba ahí, ellos ya estaban, y Cueva quiso como saludarlo o algo así, y recuerdo su mirada así de desprecio de Domínguez a Cueva. Lo recuerdo claramente, y yo volteé y le dije, ¿por qué te miras así? ¿Cuál sería su problema para mirarte así? O sea, ¿qué problema tiene contigo? No sé, no sé. Astutamente, y además sabiendo el pelotero que su esposa estaba bobazo por él, manejaba la situación a su antojo, con la seguridad que saldría jugando. De gratis no es, medio peleábamos porque yo le decía eso, no es casualidad, dime la verdad, ¿de dónde? No la conozco, te juro que no la conozco, y como toda su vida, siempre he escuchado a Guavella, siempre le gustan esas canciones, siempre me cogía por ese lado. Quizás esta historia nos hubiera conmovido, si no supiéramos que Pamela está en Europa, muy cerca a su esposo, y además, más cerca de darle el perdón divino, y obviamente, atrás quedó su firme decisión de pedirle el divorcio. Me quiero, sí, yo estoy decida totalmente, quiero conocer el amor bonito. ¿Seguro eres fan de lo resistente? Entonces, eres fan de los forros Vinifan. Son una súper protección para los libros y cuadernos por su alta resistencia y durabilidad, y eso es utilidad. Ya lo sabes, cuando de forro se trata, usen Vinifan. Lista naranja. Gracias, Vinifan. Gracias, Vinifan. Y ahora vamos con esto que acabamos de ver en tu pantalla, con Pamela López, Rosa María Cifuentes, está un poco respondiendo todas las preguntas, todas las interrogantes y las dudas que todavía nos quedan acerca de este triángulo, bueno, cuarteto en realidad, no es ningún triángulo, es un cuarteto amoroso, y las idas, las venidas, la información a cuentagotas que se va soltando y que para ti también te despierta tanta suspicacia. Ahora, escuchando a Pamela López. Sí. ¿Qué te genera, Rosa María? Aparte de el mismo cinismo que en su pareja. A ver, vamos en orden. El llanto, el llanto tiene la mezcla de tres elementos en el lenguaje no verbal. Está el tono de voz, están las exhalaciones y son los ruidos naturales. Hasta en el llanto, como en el baile, hay ritmo. Y su llanto al momento de declarar no tiene ritmo. Con una facilidad muy grande pasa de llanto a la oración completa y esta situación se descubrió en 2019. Me llama mucho la atención que la señora narre todo esto. Hay algo que me llama, que me da pena, me da pena como terapeuta, como periodista también. Ella tiene niños y ahora se parece a Shakira, ¿no? Se parece a Shakira porque estos videos van a quedar registrados. No digo que su papá sea un santo en lo absoluto, pero a ella no le está importando en lo absoluto cómo está dejando a nivel público a su esposo, al padre de sus hijos. Está, y sobre todo, pareciera que la intención que tiene es que quede claro que Pamela Franco fue un obstáculo en su matrimonio, cuando realmente para ser infiel ahí tienes a dos personas, no a una sola. Eso es en una cosa. Ahora, se supone que esta conversación no, o sea, es una conversación que está ahí, está expresando sentimientos, pero que no sabe que va a ser publicada. Si no supiera que va a ser publicada, no lo puedo afirmar, sinceramente. Mira, si me hablas a nivel no verbal, te vuelvo a repetir, es muy extraño el lenguaje no verbal. Tendría que verla en una siguiente entrevista a ver qué dice de esa llamada, porque curiosamente sale la entrevista y ya está fuera del país, para no dar clara, para no estar analizada, ¿me entiendes? Es que esa conversación se dio desde antes, solo que ha salido a la luz recién. Ya, sale recién ahora, pero igual, si sale recién ahora, la forma de expresar la oración, ya te vuelvo a repetir, no se nota realmente un grado de crisis, y si tú realmente te sientes tan mal con tu esposo, y te sientes tan dañada, nadie comprende, o bueno, salvo que tengas una dependencia económica, que te quedes al lado de un hombre que te ha traicionado y se ha burlado de ti de esa manera. No solamente con ella, sino con otras también. Igual tú no le cuentas algo así a un show de espectáculo. Por supuesto. O sea, si tú llamas y le haces ese nivel de detalle a Magali, a Magali, que no es su amiga, a Magali, ya pasó el ampai, ¿qué tal si sacamos la conversación para que quede claro con lo que me contó? Pero hay un detalle, Rodrigo, a nivel, vamos a ser mucho más criminalísticos. Todo es muy cronológico, y hay una edición. Todo es muy cronológico, porque ella dice, empezó tal cosa, pero tal fecha, o sea, en la expresión de la señora López, hay una cronología planificada. Por ejemplo, si yo te cuento, no, mira, me engañó, pucha, sí, no me acuerdo qué hora fue. Cuando yo estoy sufriendo de verdad, tengo una distorsión de las emociones. Tengo una distorsión de las emociones y no lo puedo contener. No, aquí es como si estuviera el abogado hablando con él. Un electrocardiograma plano. Exacto. No es un electro... Es algo que ya sabía. Es una... Esto es como que está... Es una crónica cronológica, telefónica, de lo que pasó. Es cronológico, y además, con detalles. Pasó esto, pasó el otro. Entonces, por lo tanto, tampoco me parece... O sea, me parece veraz la forma en que lo ha dicho. No me parece... Lo que ella ha dicho puede ser cierto, pero el momento que lo dice, la forma en que lo dice, a mí me parece absolutamente planificado. Es para conseguir también un fin. Es para que sepa también... A ella, arruinar la masa a la otra. Ella también, ver cuál es su posición en la historia. Y de paso, que maneje esta presentadora esa información para que cuando hable del tema, tire más para mi lado. Pero hay un detalle más importante, ¿no? Durante todo este problema que se ha suscitado en la prensa con esta señora, ella solamente lo que hace es quedar como una loberida. Como una mujer que no acepta, que no ha sido amada. Es más, en la última entrevista que le hacen al señor Cueva, en la que le preguntan si él amó a la señora Cueva, perdón, a la señora Franco, él prácticamente se ahoga. Entonces, ya, como te digo, se parece a Shakira, solo le falta sacar la canción. No lo considera ni relación. Exacto. Entonces, y luego dice que no... No le da el talento ni la voz. Pero alguien que ama no te hace eso una y otra vez. O sea, no es que hoy tuvo un deslizo, no sé, para justificarlo. Es una constante, es un comportamiento constante con una con otra de la farándula. O sea, ni siquiera se cuida para que no se entere, porque se mete con las personas más mediáticas, que abren la boca, que lo cuentan todo, que cobran por todo. Y además, si tú sabes esa historia desde el 2018 y sabes que continúa hasta ahora, tú estás, de alguna manera, aceptando que es como un amante fija, es el amante oficial de mi marido. Pero ahora, como ya sé que la pareja oficial del amante puede quedar libre porque ha quedado evidenciado que es tan tramposo como ella, no vaya a ser que ahora se quede con mi marido, ahora que se queda solo. Entonces, mejor voy a explotar esta bomba y los alejo. ¿Cómo es en contra de Pamela más que en contra de su marido? Mira, ella puede hacer lo que quiera, pero yo le voy a decir como terapeuta, señora, lea mi libro Cómo aman ellas, lea mi libro Cómo aman ellos. A un hombre, un hombre que no ama, no ama, y nada lo ata, ni siquiera un hijo, se te escapó el 2019, se te puede escapar el 2026. Pero no le importa. Se te seguirá escapando. Acuérdense que cuando pasó supuestamente lo de Chris Soifer, ella tuvo pruebas, le contaron, la llamó y tal, y no le importó. Pero Gigi, ten en cuenta que dentro de la dependencia efectiva, que es un trastorno, que es una enfermedad como ser drogadicta, no se soporta el olvido, el rechazo ni el reemplazo. No soporto que me olvides, que me rechaces ni que me reemplaces. Y no soporta que se le vaya la gallina de los huevos de oro. También. Y sobre todo voy a tratar de vengarme hasta el final. Entonces, y voy a ser tu sombra. Ahora, el señor Cueva definitivamente a todos los mandan a terapia, menos a él. Cuando debería, ¿no? Ahora, en Pachacamac ya se ha hecho como no, alberga, alberga una lista de infieles. Y todos están ya representados en cada una de las productoras que tiene el canal. Míralo. De volador tenemos a Cristian Domínguez en el mediocampo. A Oscar del Hostal. De arquero al chino mayasiro, porque le encanta tapárselas toditas a todos. Y de porristo del equipo, de los infieles, a Pamela Franco. ¡Oh! En Pacha podrían hacer una liga de infieles. Y encima perderían por traicioneros. Pero ellos no viven preocupados, comadre. Porque cuando están embarrados hasta las axilas, ahí van Saucir o la lavandería oficial. O sea, la chola, pues. Bueno, no sabemos exactamente si es que serían un equipo todos, porque en Pacha todos tienen su team, ¿no? Y te vamos a decir cuál es cuál, pe. Como para ponerle la nota jocosa a todos. Eh, ¿qué es costumbre en estas zapas locas? Por el equipo de GB y sus faricelos. Entra con la camiseta número 10. ¡Por escándome, no! Que de todas maneras es el Messi de los infieles. Aunque vemos haciéndose el llorón. Gracias a que no lo quieren soltar porque valgan verdades, comadre. Está en el show de la Etel. Solo que están esperando que se le termine de lavar la cara. Ya salió limpiecito mi causa. Tremendo conchan. ¡Fuera, oe! Pero seguimos nombrando a los jugadores. Y viene la franco de defensa del equipo de la productora de los guerreros. Esa quiere hacerla de porrista, pero es tremenda player. ¡Ay, ups! ¡Ay, lo dije en voz alta! ¿Qué fue otra que se puso a apujar el llanto como para que se le vea más creíble? ¡Involucra al bebé de mi hija! ¡Involucra al bebé de mi hija! ¡Ay, ya peo! Ahí le lavaron la cara, se la secaron y se la volvieron a maquillar con pano. ¡Y elegancia! Un poquito más y la tarde ya ni la visten. ¡Ya está! Solo falta que se sientan en la bandería de la chola para terminar con esa mancha dura de matar. Porque el lavado general está listo. En el área de los contras tenemos al todoterreno. Al que dice, toco y me voy. Trampeo y pido perdón. Perdón, Oscar del Hostal, con la camiseta número 4, el más fresco de todos los infieles. El que se quedó callado y nadie le hizo callejón oscuro porque desapareció y cuando todo pasó volvió acampante. A ese no precisamente le lavaron la cara, pero de que le echaron aceite para que entre despacito, le echaron su buen aceite. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya pasó la marea. ¿Cómo te sientes? ¿Ya más tranquilo? No voy a declarar. No voy a declarar. Tú estás bañado en aceite de repente. Vemos que usas el anillo de boda. ¿Podría ser reconciliado? No estoy bañado en aceite y no voy a declarar. Afectan las críticas. ¡Fuera, Cuchí! ¡No seas pendéivis! ¡Oye! ¡Me da risa! Metió el gol, pero lo expulsaron por tramposo. Pero bueno, tenemos al máscara en jefe de todos. Es arquero porque se quiso tapar el gol desde los tal, pero no pudo. Y la verdad que ha tapado todo lo que han hecho los miembros de su jauría. Como si nada hubiera pasado. Y eso que a cuantos más quizás habrán lavado. Pero a la interna y a puertas cerradas. Pero lo que llama la atención no es la infidelidad de los hombres que se dan todos lados, solo que ellos tienen una cámara delante, sino la impunidad o con la diferencia con la que se trata a los hombres infieles con las mujeres infieles. Esa es la diferencia que vemos que además terriblemente y evidentemente se hace en Pachacamac. Bueno, pero a Pamela hasta ahora no le han hecho nada, al contrario, la están ayudando, apoyan. Bueno, pero yo creo que... Pero Melisa Paredes... Pero yo creo que la mayoría de personas estando en Pachacamac o no estando en Pachacamac, hablando de cualquier común mortal, tienen un problema con el manejo del ego, ¿no? Tienen problemas de autoestima, tienen problemas con los logros, tienen una necesidad de conquistar... O sea, ¿sabe Dios qué heridas de infancia sanarán? Hay gente que tiene complejo de feo, complejo de que no es culto, que tienen complejos de que no tienen economía. Entonces, salir con una persona que les dé brillo, por ejemplo, Cueva, miras a Cueva y buscas salir con una chica que era de bella bella, para él sentirse el macho poderoso, ¿no? Sentirse, oye, mira, no eres muy agraciado, pero lo lograste, ¿no? Y con varias de la tele. O sea, claro. También he escuchado gente, tanto guapas como guapos, que también dicen, ay, no, pero bueno, ya está bien, pues yo estoy casado con ella, yo estoy casada con él. Pero no voy a ser guapa ni guapo toda la vida, tampoco me voy a privar. Mientras no se entere, también es que eso lo he escuchado también, no solamente lo que tiene... Es que mucha gente, mucha gente que no tiene moral, dice que mientras no existe el cuerpo no hay evidencia, ¿no? Es más, lo dicen hasta en consultorio. Entonces, eso es grave. ¿Pero tú no crees que la mujer lo siente? No, yo creo que no es que lo siente, la mujer lo sabe. Porque habría que ser tonta. A través de los años... Existen alrededor, mira, solamente cuatro de los elementos que te voy a comentar son una alerta de infidelidad, tanto masculina como femenina. Si tu pareja se mete al baño todo el tiempo a hablar por teléfono y no sale, con el teléfono esa es una. Si el teléfono lo tiene pegado prácticamente a su cuerpo todo el tiempo, como si fueran sus huesas, esos son dos. Si en determinado momento tú le ves una ropa interior sencilla, normal, limpia, pero de un momento a otro, cambia la lencería y la vuelve de guerra, sea dama o mujer, ahí tienes otros tres. En eso, por ejemplo, del teléfono. En la delgada línea, ¿no? Porque tú puedes decir, claro, es normal tener un momento de privacidad o que yo te quiera tener una conversación, no sé, con tu madre, con alguien del trabajo, y te alejas para... Porque la otra persona también quizá no sabe que tú estás... Y no quiere que escuche la conversación. Pero ¿hasta qué punto? Girar el teléfono, no querer que sepa con quién hablas, siempre el misterio como para... ¿Cuál es la delgada línea para que no te acuse de impedir la privacidad y de verdaderamente te la están dando? Claro, tú tienes toda la razón. Tú puedes salir al parque porque quieres hablar con tu madre algo privado, un hijo con su madre. Pero en este caso, el que no la debe no la teme, ¿no? Si tú quieres hablarlo con tu madre en privado, sales a la calle o te cierras en tu cuarto. Pero ya cuando estamos hablando de otro tipo de situación, como una infidelidad, la mayoría de infieles le pone cuatro claves a todo. Tiene clave WhatsApp, tiene clave las aplicaciones. Y la andan cambiando cada rato. Y además hay un detalle, ¿no? El teléfono está ahí, ahí, ¿no? Y de pronto la esposa va a limpiar. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué cosa quieres con mi celular? ¿A para qué lo quieres? La forma de reaccionar. La reacción a la... A la defensiva. Y por ejemplo, se llevan la computadora en la cual chatean o tienen muchas fotos, se la llevan siempre a la oficina, él o ella. Entonces la tecnología no nos está ayudando. No, no, la tecnología no nos está ayudando. La tecnología no nos está ayudando a hacer caletas. La tecnología no nos está ayudando a hacer caletas. La tecnología no nos está ayudando a hacer caletas. Claro, pero antiguamente, cuando no había celular, por ejemplo, era más difícil darte cuenta si te estaban sacando la vuelta. ¿Pero es mejor darte cuenta más rápido que el que tienes acostado lo hace por falta de oportunidades y no de ganas? No era más difícil. Lo que pasa es... No era más difícil. Lo que pasa es que la gente chambeaba más. ¿No crees? La gente trabajaba más. La gente no tenía tantos aplicativos para subirse a un taxi. La gente se iba en el micro, se tardaba más. La gente era más inocente en algunas cosas. Aparecieron menos programas donde se idealizaba la infidelidad. ¿Tú crees que hoy por hoy la gente es más infiel que antes en cuestión generacional? Yo creo que siempre la gente fue infiel. Lo que pasa es que antes las infidelidades duraban más tiempo. Habían hombres que tenían su amante fija o mujeres que tenían amante fija y han tenido hogares paralelos. Pero hoy la cosa parece deportiva, ¿no? Un amante tres meses, otra cuatro meses. Hoy hay una sensación de conquista, ser cazador o cazadora constante, ser termo también, porque te caliento, te enamoro, pero no estoy contigo. El tome que te doy... Ahora, ¿la infidelidad tiene que ver con lo económico? O sea, ¿el que tiene más dinero tiene más oportunidad de ser infiel o no? El que tiene más dinero tiene más recursos para poder cubrir la mentira. Ah, tú ganas. Pero realmente... Para poder invitar a más trampas. Claro, pero realmente la infidelidad, vuelvo a repetir, es una decisión. Claro. En el caso de Domínguez ya hemos hablado de algún trastorno, pero tiene mucho que ver con complejos, con complejos de inferioridad. De inferioridad, si hay un hombre que se siente menos que una mujer, más que un hombre, al revés, tiene que ver también con el complejo de apariencia. Vamos a ser duros, un poco duros. Pero también la pareja no le da esa estabilidad ni tranquilidad. Vamos en orden. Vamos a poner a Paolo Guerrero, por ejemplo. Paolo Guerrero ha tenido diferentes parejas. Pero si tú miras a Paolo Guerrero y a Cueva y a todos los jugadores de Perú, la mayoría busca una pareja que sea modelo. Una mujer que quiera lucir. Le queda bonita al lado. Claro, porque ellos no son tan bonitos. Entonces, si no es tan bonito, pero mejora la foto, mejora la raza y mejora todo. Bueno, ya. Entonces, eso por un lado. Pero luego se desencantan y viene una infidelidad. Entonces, habría que saber por qué se desencantan. Si tienes el Instagram de una señora como la pareja de Paolo Guerrero que coloca este tipo de cosas, una persona que es terapeuta dice que es señora tan impulsiva, que escribe este tipo de cosas en redes sociales, te das cuenta que tampoco ella es una mujer muy equilibrada. Te das cuenta que no es una señora que está puesta en su ubicación de madre. Igual y no hay amor de verdad. Se está fijando en el físico. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente no ha madurado. Porque madurar es un proceso difícil. Y para madurar, el sufrimiento de entender lo mísero que puedes sentirte físicamente, académicamente, y que te hace ser una persona oscura, llegar a ese reconocimiento, a veces es tarde. Porque le destruiste la vida a mucha gente. A veces nunca se llega. Ahora, Rosa María, independientemente de lo que uno ya trae y se siente, también puede ser que las parejas los hagan sentir feos. Si no fuese por tu plata, no podrías alcanzar más. O sea, la pareja que tienes. Mira, yo te voy a contar. Ahora vamos con eso y seguimos, porque todavía tenemos más temas con Rosa María, pero primero esta recomendación para ti. Así es, Rodigo. Hoy estamos listos con una súper promoción para todos los rodriguistas. Si quieres encontrar tu mejor versión, pues no te pierdas esta promo, porque te traemos PowerFit Compact, el dispositivo de masajes y, por supuesto, de ejercicio por aceleración, que te permite generar contracciones musculares en tu cuerpo, para que sobre la plataforma puedas realizar tres tipos de ejercicios recomendadísimos. Primero, vamos a hacer las piernas, Rosy. Juntamos las piernas y de esta manera, ¿qué cosa tenemos? Nos simulamos caminar. Como si estuvieras caminando, o sea, si salir de casa solamente ahí directamente... En la plataforma. Con el PowerFit en la plataforma, ahí es como si ya estuvieras caminando. Brotando. Así, moviendo ligeramente los pies caminando y ahora corriendo. Corriendo, exactamente. 99 niveles de velocidad también para que tú puedas ir intensificando tu ejercicio, pero además sobre la plataforma también podrías crear una rutina de ejercicios y ejercitar todo tu cuerpo. Y además a esta promoción le hemos añadido un regalazo para todos ustedes, porque si ustedes quieren tener un sistema que te permita masajearte todo tu cuerpo y que además te permita recuperarte en todo tu sistema, pues te presentamos PowerFit Massage Gun, la pistola de percusión que te ayuda a masajear todo tu cuerpo, aliviando el dolor, también aliviando los músculos por el ejercicio extremo o también aliviando la tensión. Mira, quiero probarlo contigo, Rodrigo. A ver, Carito, a ver. Mira esta delicia. Qué rico, qué bien. Y así lo vas a poder utilizar en el cuerpo, en todas las partes blandas para que puedas aliviar la tensión. Qué maravilla eso, Carito. Tienes siete cabezales intercambiables y además te permite, por supuesto, que tú vayas ayudándote a recuperarte después de haber hecho ejercicio. Para esos dolores musculares que quedan luego de una rutina. Por ejemplo, Rosy ahorita lo está utilizando en la parte de los brazos con otro de los cabezales. Las agujetas. Exacto. Al otro día de que uno hace mucho ejercicio, no te puedes ni sentar, no te puedes ni parar. Esto es lo que vamos a aliviar con todos ustedes de esta manera. Es indispensable para deportistas profesionales. Tú que eres un deportista que también eres aficionado o de repente para aliviar el estrés de toda la familia. Recuerde, es un sistema de terapia que se utiliza mucho en fisioterapia que te ayuda a liberar toda esta tensión, aliviando y recuperando los músculos de mejor manera. Siete cabezales intercambiables que te van a ayudar a que te sientas mucho mejor. Coge tu teléfono y llámanos ahora al 203-4050. 203-4050 es el número que tienes que marcar ahora porque para este productazo y para todas mis rodriguistas, solo para las próximas 50 llamadas durante el show, vamos a activar una súper promoción para ti. Así es. Llama en este momento a los teléfonos que aparecen en pantalla y activamos esta promoción única y exclusiva para los rodriguistas. Llévate los dos con más de 300 soles de descuento. Más de 300 soles de descuento por los dos productos. Si nos llamas ahora al 203-4050. Recuerda, esta promoción es solo válida para las próximas 50 rodriguistas que nos llamen al 203-4050. Lo único que tienes que hacer es decirnos dónde estás y nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality mejoramos tu vida. Gracias, Carito. Gracias, Rosy. Gracias, Quality Produce. Y ahora, plata como cancha. Todo lo que no se vio del show de la presentación de la flamante contratación más auspiciosa en la historia del fútbol peruano. Míralo. Aquí tenemos al símbolo de los símbolos que representa el triunfo, que representa el éxito, que representa finales imposibles cuando uno quiere salir adelante. Aquí está el símbolo del joven y empañador Paola Carrera. No, señores. Esto no es un mitin del Chato Piña. Parece, pero no es. Es la presentación de Paolín como la gran estrella de la Vallejo. Una presentación al estilo plata como cancha. Más o menos debe estar entre 800 a 1.200 millones. Paola Carrera. Símbolo de los símbolos de la Vallejo. Sonar reganas Sí, ese que corre de un lado a otro No es un gavilán pollero Es necio, Oliva No sabemos qué Michi hacía ahí Pero después de los gallazos que se metió Entraron los Zumpalumpas Perdón, el clan Acuña El Lapicésar y el Richard Uy, pero ¿dónde está el Capi? Que la luchada Trujillana Solo lo quiere ver a él Hasta que por fin Ahí con su cabellera rubia El mismo Olompa que usó en el aeropuerto Un G-Bench de más de 5.000 luguitas Su boxer Calvin Klein Y esas tabernas que son una Louis Vuitton Trainer Que borrean los 10.000 dólares Ahí sube Paulín y Dios mío Nicoló se eleva de Schusser Richard y su api le llegan al hombro Obviamente esto ha generado memes Paolo Guerrero y sus Zumpalumpas Hoy la gente se pasa Pero no ha sido lo único que dio risa Llegó la hora de la campaña Que diga Deja de las palabras del tío Acuña Preparen sus oídos Los padres Nos sentimos orgullosos de los hijos Yo quiero agradecerte Y aquí hay un gran mensaje para el Perú El mensaje es Los grandes acuerdos Se logran dialogando Los grandes acuerdos Se logran Ponernos de acuerdo ¿Qué queremos? ¿Cómo que los grandes acuerdos Se logran poniéndonos de acuerdo? La cara del Rí era apaya Y Paolo estaba más confundido Que la fidelidad de Cristian Domínguez Aquí tenemos al símbolo Al símbolo Que representa el triunfo Que representa el éxito Que representa Que nada es imposible Cuando uno quiere salir adelante Aquí está el símbolo Del joven emprendedor Paolo Guerrero Mi papá cuando saque mi primer 20 La cara de Paolo nos representa El pobre a las justas aplaudía y saludaba No entendía que estaba pasando Pero mientras eso sucedía En Río de Janeiro Ana Paula lucía su cuerpazo Las mujeres reales son increíbles Porque vienen en muchas formas Colores, tamaños y personalidades Nada define a una mujer real Más que ella misma Porque no hay un molde Unicornio Foto de ayer Sí, la garota acaba de celebrar El primer mesecito De su último bebé Y miren La rejeaza Con ella no es el tema De Trujillo Ni de Paolo Mientras Acuña le saca ¿Acaso Cachita sí? Soy una persona bendecida ¿Cuántos peruanos Quisieran estar al lado de Paolo? ¿Cuántos quisieran estar al lado de él? Soy bendecido Y así fue la presentación De Paolo para la Vallejo Obviamente con unas palabras Escuetas del Capi Pero ovacionado Y bien recibido Por la hinchada Especialmente Los niños Voy a pedir disculpas Públicamente Porque en algún momento Yo hice sentir Mala definita De la Universidad de Vallejo Vamos a analizar Junto a Rosa María Cifuentes Estas imágenes En donde Le da la bienvenida Con un entusiasmo Desbordado propio De quien ha luchado Por una contratación Y ha logrado su objetivo Pero la diferencia Con la emoción De Paolo Mira por favor A pantalla partida Ahí lo tenemos Rosa María Tú ahí ves una Reprosidad En emoción No yo Voy a ser directa Se ve a un Paolo Guerrero Infeliz Uy Dios mío Directa Infeliz Infeliz Y es más Te puedo decir Que su lenguaje corporal Expresa Una Le cuesta La diplomacia Te puedo Te puedo Explicar Con detalles De que Es como si sintiera Rechazo O cierta aversión Por el Señor Acuña Porque Le da la mano Le da la mano El señor Acuña Así le da la mano Yo soy guerrero Tú dame la mano a mí Tú dame la mano a mí Entonces él hace esto Él hace esto Él hace esto Ni siquiera siendo un hombre mayor Tiene la delicadeza De levantarse Él 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 hace esta parte Por favor Cuádrala Pero ponla Mira Mira Ahí está No es el brazo Y hay algo más grave Hay un momento En el que Guerrero está así Cubriéndose los brazos Se está cubriendo Con una mano En la otra Y esto es para contenerse No hay La sonrisa en la boca Y los ojos No es uniforme No existe Y esto significa Que el hombre Está infeliz Ahora también En el caso de Paolo Por más que se haya dado un acuerdo Recordemos Que él No quería No quería Por eso Que reciba a ellos Como tipos Al final lo han convencido Le habrán sumado ceros Le habrán dado todo esto Y no le ha quedado otra Ahora Hay algo que Hay una primicia Que yo les voy a dar Como astróloga Yo tengo el mapa natal De Guerrero Y ese sí lo puedo mencionar Tengo el mapa natal De Guerrero El señor Guerrero Es del signo Capricornio El señor Guerrero Desde el año 2008 Comenzó a tener Una serie de eventos Desafortunados Porque para que el público Me entienda Los planetas Se van interpretando Se van leyendo Dentro de la astrología Plutón visitaba Capricornio Desde el 2008 Hasta el año 23 En ese momento Se lesionó En ese momento Dejó de jugar Pero que ocurre De septiembre a noviembre Del año 24 Plutón retrocede Al signo de Guerrero Nuevamente Que quiere decir Se aprecia en su mapa natal Que probablemente Vaya siendo el fin De su carrera Yo no creo Según lo que he observado En su mapa Que él pueda durar mucho En el equipo Del señor Acuña Y me daría mucha pena Me daría mucha pena Que gasten tanto Existen lo que se conocen Como las lesiones ¿No? Existen las lesiones Existen los malos momentos Y yo creo que Toda esa Y aparte Sabes que ellos Han mostrado A su jugador En una muy mala fecha Astrológica ¿No? Lo han hecho En una luna pésima Entonces Mira Ni siquiera mueve El otro brazo El señor Guerrero Ni siquiera Uno por educación Cuando uno siente Amabilidad Y una conexión Abraza al caballero Además un contrato De dos años Que le va a pagar Tres millones de dólares Yo lo beso también ¿No crees que dos ¿No crees que acabe? Rosa María ¿No crees que acabe Los dos años? Lo beso No No creo Escúchame Pero para que tú No acabes los dos años Puedes estar lesionado Puedes estar en banca Inhabilitado Como te vuelvo a repetir Va a empezar a buscar Las cosquillas Para darle la vuelta Y No sé si buscarlas Y lo que sí también Está mal aspectado En el mapa natal Del señor Guerrero Es la unión matrimonial Está bastante mal aspectada Ojalá que la vida Le dé la oportunidad De mejorar como ser humano Y en todo el sentido Pero es que además Sí Es que también Te va a ir de acuerdo A como tú elijas Y el grado de conciencia Independientemente De los astros Si hace dos hijos Y después pregunta Cómo es la mujer Después se conoce Sobre la marcha Exacto Puedes esperar Exacto Bueno La ignorancia emocional Y la madurez Demora Cuando una persona No busca mirarse Y tratarse ¿No? Ay Rosa María Pero esa madurez emocional En Paolo Guerrero Por lo que estamos viendo También No es que No es que ha habido Ausencia de problemas En las relaciones Con Alondra No siempre En todas Tenía otra forma De manejarlo Todo tiene que ver Con el ego Nuevamente Volvemos al tema Del ego Del ego Del no saber Manejar la fama Del no saber Gestionar tus emociones En cuanto a tus decisiones De pareja Mira Incluso esconde La otra mano Y por él no se pasara Y mira Mira la posición Del señor Acuña Hijo El señor Acuña Hijo No mira a Guerrero El señor Acuña Hijo Es más realista Y está desconfiado No lo mira No sonríe tanto El señor Acuña Hijo Quizás esté avergonzando Un poco del show Que esté haciendo su padre Ya sabemos que su papá Es un poquito escandaloso Y eufórico Mira el señor Acuña Hijo No es el que esté reventando Los cuetes a Guerrero Precisamente Está solo callado Después de haber hecho La negociación Ahora seguimos Pero primero Estamos a puertas De un nuevo año escolar Y Footloose Tiene lo mejor En zapatillas Y calzados de cuero Desde 89 soles con 90 Y accesorios Con los personajes Favoritos De tus hijos Así es Mochilas, loncheras Y cartucheras Desde 39 soles con 90 Para iniciar El año escolar Con todo Me encanta Gracias Footloose Ahí están Todos los zapatos Todos los diferentes modelos No solo nos encanta Footloose Sino que con su campaña escolar Están comprometidos A crear conciencia Contra el bullying Así que ya sabes Da un paso adelante Siempre con Footloose Gracias a Footloose Y a la ONG Cambiando vidas Gracias Footloose Ya sabes Que este regreso a clases Que sea Con Footloose Ahora Vamos con Luis Miguel En tu pantalla Por favor Ricardo Steven Lánzalo Ahí está Mira estas imágenes En exclusiva Que tenemos para ti Logramos registrar Este momento En el que Luis Miguel Está hablando Por teléfono Se le ve condena Se confía Estaría hablando Pero lo puso A cervecente Ahora Él ha mostrado Se ha hecho verde De alguna forma Distinto En otras oportunidades Cero parco Cero seco En Lima En Lima Limpiado su imagen Se ha sentido cómodo Mucha gente De verdad Ha cambiado La impresión Que tenía de él Como persona Independientemente De los argentinos Qué distinto Con lo que pasó En Argentina Eso Él ha limpiado Se ha dado Un baño De cercanía Con la gente El lenguaje corporal Ha tratado De demostrar Si soy yo Y aquí No hubo doble Aquí no hubo doble Acá nadie Jugó con lo que hay doble No, no, no Aquí no hubo doble Lo que pistas O sea Él ha tenido gestos Afectuosos Afectuosos Esa es la palabra Sí, afectuosos Que la gente No pensaba Que los iba a tener Porque no los ha hecho En otras oportunidades Y te puedo decir Que ha cantado mejor Ha tenido la voz Ha estado mirando Los videos Ha tenido la voz Más cuidada Ahora, puede ser también Que viene de Argentina Que es un país En el que se le ha dado Con palo En la prensa Y además Se ha cuestionado Muchísimo El trato Que, o sea Lo han dejado Prácticamente Como si él fuese Cómplice De la desaparición De su madre Y esto ha auspiciado Por el periodista Luis Ventura Que tiene Bastante repercusión Lo que dice Eso para presidente Del AMPRA Sí, acá se ha ascendido Como en casa Pero llevar una historia Así, claro Entonces no ha querido Ni hablar con la prensa Casi que no salía Del hotel Sabía que en Argentina La energía El tipo de preguntas Y lo que se hablaba Era por otro lado Y enfocado a la madre Y a temas familiares Y prácticamente Por eso se prefirió Rodear de este hermetismo Que en nuestro país No ha sentido Además tiene amigos Peruanos Tiene amigos Que vive en aquel Lima Que lo han recibido En su casa Más de dos o tres veces Ha salido a comer con ellos Entonces es como Es como que hubiese llegado A un lugar Al que le encanta estar Y ha tenido que cantar En dos fechas Y después la ha pasado Y además observa Como él se acerca A la gente Sí, mira Esa conexión Y le llega la cara Además No está escondiendo la cara Está esperando Que le metan la cara Al celular Como diciendo Soy yo Exacto El calor No iba a tener guantes Pero igual Yo creo que él No se lo ponía por el frío Sino para evitar el contacto Para que veas Hay justo que se baja De la camioneta De un momento también Para su novia No la suelta Es sorpresivo Tanto afuera del restaurante Como afuera de su segunda presentación En el estadio En la comida Por el balcón Tiene una toalla Yo creo que podemos aspirar A que Luis Miguel Siga viniendo mucho A Perú Hasta viejito Que venga Que siga bien Bueno después de eso Viene de estar en Chile En México En Colombia Que también salió a comer A un restaurante Claro Pero viste que en el restaurante De Colombia Estaba ahí el sentado Pero estaba como que Más solo Esa cantidad de No digo que donde vaya Luis Miguel No sea Los amigos son importantes Porque te hacen sentir en familia Si yo creo que te hacen sentir Incómodo Te hacen sentir más cómodo Y te hacen sentir Y disfrutas más Y disfrutas más Claro no está abajo Sube avión Hotel Canta Sube avión Hotel Canta No acá disfrutó Departió como dicen Ha comido rico También Ha comido rico ¿Tú me pasaste? Un meme No sé que Luis Miguel Cuando llevó A un plaquito Y ahí cuando Luis Miguel Cuando llega Cuando llega a nuestro país Y Luis Miguel Cuando se va Va a hacer otro Porque después Pajita lo puso Mira Aquí está Mira Mira aquí está Mira Acá lo tiene Con esta de aquí A ver Todas las cámaras Se fueron para allá Ahí está Mira Luis Miguel Aplazó un día más Se estadía en Lima Luis Miguel Cuando llegó Y cuando se va Aquí está Porque La gastronomía peruana La gastronomía peruana Es lo que tiene Así que lo tiene Completamente conquistado A Luis Miguel Que sigue Más días Con nosotros Y ahora Si te gustan Los videojuegos Y pasas diariamente Muchas horas En Roblox Microns Valorant Estás pegado A tu smartphone En Instagram TikTok y Facebook Entonces estás dispuesto A las molestias En los ojos Como la irritación Ojos rojos E inflamación El nuevo Florida Smart Gamer Te trae la solución Desaparece el ojo rojo Generado por la falta De parpadeo La luz azul Y radiación De las pantallas De tu smartphone Tablet o laptop Floril Smart Gamer Es para ti Pídalo en tu farmacia preferida Gracias Floril Smart Gamer Las imágenes De las imágenes En la pantalla Ahí están compañeros De control maestro Ahí lo tienes Dos diferentes momentos En los que El Inti es ahora Ya no es el sol de México Ahora es el Inti Sí, es un sitio genial Ahí llegó Paloma Porque incluso Él no iba Él no se iba Él se iba Mejor dicho Y aplazó la fecha Y llegó Paloma Cuevas Que supuestamente Paloma no iba a estar En Perú Pero Ahí la tienes Guapísima la novia También saliendo De esta Es una trattoria Creo, ¿no? Y es un restaurante italiano Que visitó también ¿No? Entonces Ahí lo tienes En más imágenes Tenemos ahora A John Kelvin Vamos a cambiar Así de radical Perdón, ¿ah? ¿Qué es esto? Sí, lo digo Por favor Un choque calor Me ha dado De Luis Miguel A John Kelvin ¿Por qué? Porque respondió Al ser denunciado Por el Ministerio Público Además Sumando y siguiendo En su lista De Disparates públicos ¿No? Por el show Bochornoso Que ofreció ¿Qué dijo Cuando estuvo Frente a nuestras cámaras? Mira Ministerio de la Mujer Y poblaciones vulnerables A través del programa Nacional Aurora Procedió a presentar Una denuncia De oficio Contra el cantante Jonathan Kelvin Sarmiento Llanto Por el presunto Delito de ofensas Al pudor público Ocurrido durante Su presentación Artística En Cajamarca Que alguien Le diga A John Kelvin Que le han puesto Una denuncia De oficio Por ofensas Al pudor público Después de protagonizar Estas imágenes Indignantes En Cajamarca Porque parece Que aún no se ha enterado Mírenlo Al cumbiambero Recontra Lechuga En el concierto De Luis Miguel Mediéndose Su chilindrina Con él Con él Con él No es Tu cervecita Para empezar Yo no estoy De verdad Para ser feliz Pobelito Parece que no tiene El televisor Y aún no se ha enterado De nada Vamos a darle Una manito John John Que tal Buena noche El misterio Público Te ha abierto Una denuncia Por los actos Indebidos En Cajamarca Dime El otro día Se te vio Habla con mi abogado El otro día John El misterio Público Te ha abierto Una denuncia Habla con mi abogado Estas imágenes Que se viralizaron Donde John Kelvin Prácticamente Tiene sexo Con ropa Con una jovencita Sobre el escenario En el carnaval De Cajamarca Le traerán Graves consecuencias Rechazamos enfáticamente Toda manifestación De violencia Y discriminación Dirigida hacia las mujeres Instamos a la ciudadanía A no normalizar Estos actos Que constituyen Una forma De violencia De género Que cosifican Y menoscaban La dignidad Y los derechos Fundamentales De las mujeres El ministerio De la mujer Y poblaciones vulnerables Lo ha denunciado De oficio Por el presunto Delito De ofensas Al pudor Público Pero parece Que el ministerio Se ha quedado Chico Con la tipificación Del delito Porque lo que se vio En el escenario Fue a una joven Violentada Por el cumbiambero Kelvin no solo Golpeaba sus caderas Y sus partes íntimas Contra la jovencita Además Se frotaba Como si estuviera Teniendo relaciones Con la joven Quien parecía Consentirlo Finalmente John Kelvin La levanta Como si fuera Un objeto Y como si nada Hubiera pasado Se pone a bailar Con la joven Mientras todo esto Pasaba El staff De la organización Del evento Que se encontraba En el escenario Observan la acción Como si esto fuera Una pelinopor Incluso este individuo Registra con su celular Este acto agresivo Como si fuera Una broma Y se agacha Para no perderse Detalles Pero que puede pasar Por la cabeza De John Kelvin Si sabe Que tiene Varios anticuchos Que incluso Le exigen Normas De conducta El cumbiambero Estuvo preso Desde julio De 2021 Luego de que Dalia Durán Lo acusara De violentarla Físicamente Fue sentenciado 21 años De prisión efectiva Pero una apelación De su defensa Lo dejó En libertad Además La cubana Cambió la versión De los hechos Lo cierto es que A Kelvin Ya lo hemos visto Últimamente así Viviendo la vida loca En los alrededores De los locales Nocturnos En Miraflores Mírenlo La seguridad De este point Lo sacó De la disco Porque estaba Pasado de copas Algo debe estar Pasando en su cabeza Porque después Que Dalia Hiciera público Los ofrecimientos Que le habría hecho El pelotero Trauco Cuando el cumbiambero Convivía Con su esposa Me lo ofreció Es cierto Para viajar A Brasil Y muchas cosas Regalos Y cosas Que me iba a traer Que tanta cosa Pero o sea Hasta un encuentro Kelvin Se ha mostrado Como si fueran Amigos de la vida Con el futbolista La vida siempre Se encargará De poner todo En su lugar Hace poquito No más El cumbiambero Subió a su auto Por el lado Del piloto Acompañado De su actual saliente Y cuando la policía Los interviene Por arte de magia John aparece En el asiento Del copiloto Probablemente Habría bebido Porque no tiene sentido Que se cambie De asiento Pero él No le importa Sigue jugando Con fuego El otro día Se te vio manejando En estabilidad Incluso te cambiabas De lugar Al copiloto ¿No crees Que estás jugando Con fuego? ¿No crees Que esto te perjudique Legalmente? Pero esta vez Ya se pasó De la raya Sobándose Con esta joven Sobre el escenario Este espectáculo Ya fue denunciado Ante la fiscalía Por los delitos De tocamientos Indebidos Y actos De connotación Sexual Ojalá tu abogado Pueda resolver Este chongazo Porque podrías Ir de fresa A Canadá Y por todo lo que venimos viendo Y las actitudes Que él demuestra No es una cuestión De percepciones Sabemos Que aunque Nuestros centros penitenciarios Y la condena Diga algo Él no Por el comportamiento Que demuestra Es un tipo Que esté preparado Para reinsertarse A la sociedad No hay ni arrepentimiento Ni enmienda Ni siquiera Un ligero cambio Lo vemos siempre Como que Retamás Como que Mandándole mensajes Mandando mensajes Y además Metiéndose Con la persona Con la que le denunció Por agresión Y además Ofreciendo Este tipo de shows Con otras mujeres Entonces Bueno lo que yo observo Es que ese señor Está totalmente enfermo Además de De tener O sea Me estoy refiriendo A que Observaba rápidamente Las fotos Que ustedes han colocado Y me doy cuenta Que nunca puede Cerrar la boca Actualmente Antes si podía Cerrar la boca Y este es un gesto Este es un gesto Que tú vas a notar En muchas personas Que padecen adicciones Les cuesta cerrar la boca ¿A que se haga así? No Tienen los labios Más salidos Y por más que Hablan Siempre tienen La mayoría De tiempo La boca abierta Mira mira ¿Ves? Ahora todos Acá en el estudio Estamos todos rechinando Como se ve la conciencia Todos Pero yo me refiero Pero yo me refiero A una cosa más seria ¿No? Me estoy refiriendo A que Se le aprecia En el lenguaje no verbal Disperso Confundido No tiene ni siquiera Es como si no mirara Se ha pintado el pelo Se le observa Se lo observa Exacerbado Alterado Como si estuviera Preso de alguna sustancia O sea No se le ve Además de alcohol Que podría ser ¿No? No se le ve Yo no lo veo A este chico En un sano juicio Y los lentes Y los lentes de sol Como para disimular También un poco ¿No? Probablemente Pero no lo veo En un sano juicio Habría que mirarlo más Rosa María Muchísimas gracias Por haber venido Muchas gracias Antes de despedirme Por favor Antes de despedirme Antes de despedirme Ya no hay cupos presenciales Para mi coach emocional Del 2 y 3 de marzo Pero hay cupos Zoom Quien quiere mejorar Personalidad Quien quiere mejorar Tomar decisiones Elegir carrera Profesión Saber hablar en público Y sobre todo Manejar el miedo 2 y 3 de marzo Escriban solo por whatsapp Al 3 veces 9 20 21 19 Solamente cupos Zoom Muchas gracias 2 y 3 de marzo 2 y 3 de marzo 3 de marzo El número ya sabe Para los cursos 999-202-2119 Ya está apareciendo En tu pantalla Gracias Gracias Rosa María Por haber estado con nosotros Gracias Rosa María Aquí en el show Bienvenida siempre Y ahora Atención Don Claudio Sabías que con el calor Del verano Tu perrito está más expuesto A pulgas y garrapatas ¿En serio? ¿Y cómo los cuidamos? Mira no hay por qué preocuparse La solución para protegerlo De forma rápida y efectiva Es Atrevia Una tableta de sabor irresistible Y Atrevia lo protege Hasta por 3 meses De las molestas Pulgas, garrapatas y ácaros Ya lo sabes Don Glover La suma de protección Más cariño por tu perrito Es igual Atrevia Síguenos en nuestras redes Como Atrevia Pets Gracias Atrevia Nos vamos a la publicidad Volvemos en 1 minuto con 30